Grupo Empresarial Ángeles se sumará al Proyecto Nacional de Salud que instrumentará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Así lo anunció su director general, Olegario Vázquez Aldir. Nosotros estamos en el mejor ánimo de sumar, en el mejor ánimo de construir. Estamos absolutamente resueltos a seguir invirtiendo. Estamos confiados en lo que ha planteado y ha propuesto el presidente López Obrador. Y México es un país que ha sido generoso y bondadoso para quienes han creído en él. Y nosotros no solamente seguimos creyendo en el país, sino que estamos absolutamente convencidos que muy buenos años están por venir. En la celebración del Día del Médico, dio a conocer nuevas inversiones. En Hospitales Ángeles y en Grupo Ángeles Servicios de Salud, seguiremos redoblando nuestro esfuerzo para construir y para consolidar la red de hospitales privados más importante de América Latina. En los próximos días daremos a conocer nuevos e importantes proyectos de inversión que contribuyan y se sumen a la nueva etapa de cambio y desarrollo que vive nuestro país. Como cada año, el Hospital Ángeles celebró el Día del Médico con un desayuno en el que don Olegario Vázquez Raña convivió con los médicos. Estoy convencido que ustedes son los héroes cotidianos de la salud. No solo los felicito a ustedes en su día, sino que felicito también a la sociedad y a nuestros hospitales por tenerlos siempre a su lado.